¿Has oído de los cambios que van a afectar nuestro plan de salud? Yo no entiendo qué es lo que va a pasar. ¿Podré seguir yendo al mismo médico? Si te preocupan estos cambios en los planes de salud y cómo pueden afectarte a ti y a tu familia, llama hoy a MetroPlus y contestaremos todas tus preguntas. 1-855-809-4073 Podemos ayudarte a mantener la cobertura que tienes o recomendarte un nuevo plan que se ajuste a tus necesidades. No te preocupes, tienes a MetroPlus. No te preocupes, tienes a tu familia.